Disney Nature presenta con orgullo Su película más ambiciosa hasta la fecha Un intrépido viaje Por los imponentes paisajes De China Embárcate en una aventura familiar Como nunca la has vivido En una tierra lejos del alcance del ser humano Pero más cerca que nunca de tu corazón De Disney Nature, nacidos en China